¿Qué es el campeonato de Marilor de Lorenz? Pues tenía 18 años Pues fue una sensación muy agradable porque el año anterior perdí precisamente el mismo campeonato en la final Y entonces pues fue como poder recuperar la ilusión del año que había perdido Y además entonces era la mejor jugadora Marilor que había en Europa Y era como impensable que la pudiese ganar Y la gané en el último hoyo, en el hoyo 36 Y es uno de los recuerdos de triunfos más bonitos que tengo Lo más importante los dos campeonatos del mundo en el año 86 En Lagunita, en Caracas, con María Orueta y Mari Carmen Navarro Y después repetimos triunfo en el año 92 en Vancouver, en Canadá Con Estefanía Anut y Laura Navarro, la hermana de Mari Carmen Son los dos campeonatos del mundo que ha ganado España Y bueno, creo que soy la única amateur que ha ganado dos veces el campeonato del mundo Es diferente la manera de vivirlo Me hacía muchísima ilusión entonces Pero quizás la experiencia y ver la dificultad que es ganar en cualquier cosa Eso te lo da la madurez Y ver que es muy difícil y que cuando pasan más los años, más difícil No me planteo dejar de competir Es lo que más me gusta Echo de menos competición porque desde que dejas de ser junior hasta senior Que me faltan cinco años Pues hay poca competición Pero bueno, la busco donde puedo Porque realmente es lo que más me gusta, competir Yo creo que tener ilusión es muy importante Para conseguir cualquier triunfo, cualquier cosa